Jorge Rausch de Masterchef se desahogó, y confesó que está arrepentido por dura decisión que tomó. Luego de finalizado el concurso, el afamado chef abrió su corazón en una reciente entrevista. Han pasado algunas semanas luego de la gran final de Masterchef Celebrity Colombia, concurso que ha generado una gran conversación web, que involucra tanto a participantes como jurados, quienes han despertado un gran interés, en aquellos que quieren conocer sobre su vida privada. Precisamente Jorge Rausch, sorprendió recientemente a muchos, al desahogarse en una entrevista, y dar a conocer el hecho de su vida del que más se arrepiente. En medio de la conversación con el creador de contenido, Andrés Carvajal, en su programa, Lo que dura un tinto, el afamado chef bogotano abrió su corazón, y expresó algo que tenía guardado desde hace mucho, relacionado con su vida como empresario, y su vida familiar, al contestar la pregunta, ¿se arrepiente de algo? Ante la pregunta tan personal, el querido chef no dudó en contestar con unas declaraciones bastante específicas, confesando que la decisión de la que se arrepiente, precisamente fue la culpable de que perdiera muchas cosas, incluida su familia. ¿Se arrepiente de algo? ¿Hay algo que usted mire para atrás y usted diga, esto no me gustó, esto que dice, y aprendió algo de eso? Sí, pues pucha, yo me arrepiento de haber trabajado tanto, no por trabajar tanto, sino porque uno cuando trabaja tanto, descuida la familia, eso me costó a mí, posiblemente mi matrimonio, y me costó mucho tiempo con mis hijas, y reparar eso, que yo creo que lo he venido haciendo bien, no fue fácil, uno siempre encontrar ese balance entre el trabajo y la vida personal, es muy difícil, cada uno tiene el suyo y nunca es perfecto, entonces pues de golpe si pudiera volverlo a hacer, hubiera dedicado un poco más de tiempo a la familia. Dicho eso, todo son etapas, y yo creo que uno, si yo no hubiera hecho lo que hice, no estaría aquí, en donde estoy hoy día tampoco. Entonces, la vida es así, y es difícil encontrar ese punto, porque no existe. Yo hubiera trabajado un poquito menos, hubiera dedicado un poco más de tiempo a mis hijas, incluso lo que pasa es que uno llegaba a la calle, yo fija uno tan cansado cuando trabaja tanto, que a veces es uno un padre presente ausente. Cabe acotar, que este Rausch ha abierto más de 12 restaurantes en su carrera, dentro de ellos Criterion, lugar que se ha ganado el premio, de ser considerado como el mejor restaurante de Colombia, además de ser incluido en prestigiosas listas internacionales. ¿Y tú qué piensas de las declaraciones de Rausch? Gracias por ver nuestros videos. Suscríbete a nuestro canal. Dale like y comparte con tus amigos.